ya estamos en vivo ya puedes compartir mientras si empezar a compartir mientras hay gente por aquí ya tenemos gente por ahí bien bueno vamos a dar un minuto más que podamos hola Ingrid ya vamos a empezar con la charla ya pronto comenzamos buenas noches a todos saludos a todos buenas noches el día de hoy queremos hacer una breve charla hemos invitado a un colega mexicano nosotros somos de acá de Nicaragua que es divulgador de ciencias también de astronomía y ciencias espaciales y bueno la idea del día de hoy él nos va a compartir un tema relacionado a lo que es la exploración espacial creo que para los que nos gusta bastante este tipo de tema ahora estamos relacionados con todos esos lanzamientos que se están dando ahora con perseverants los rovers que se están mandando los diferentes descubrimientos que están haciéndose también el spacex lanzando también la parte la parte de esto de los starlink pero todo esto tiene una historia tiene una historia por por cómo comenzó todo y bueno Manfred Manfred es él es mexicano del estado de Veracruz es bastante joven como ustedes lo podrán ver es muy estudiante actualmente de física la carrera de física y matemática así es Manfred así es así se llama bueno entonces este saludos buenas noches ahí nosotros ya lo vamos a ir compartiendo poco a poco este Manfred nos va a estar platicando un poco sobre este tema es un tema que realmente a pesar que tiene una gran historia desde los tiempos del lanzamiento del Spooning desde que sabemos lo de la Laika y todo eso la competencia espacial que sucedió también la carrera espacial pero es un tema que vamos a ir viendo nuevamente porque hay nuevos planes tenemos planes por ejemplo la parte esta de de ir a Marte nuevamente ir a Marte Mises ir a Luna me imagino que Manfred nos va a platicar un poco más de eso pero antes de entrar a la parte a esta parte pues de lo de lo de lo que Manfred nos va a compartir pues sería me gustaría preguntarte un poquito Manfred viendo tu juventud ¿qué edad tenés? ¿cuál es tu edad Manfred? tengo 21 años actualmente ah pues 21 años ok ustedes podrán ver que es bastante joven y la página me llama la atención que ¿cuánto tiempo tienes de tenerla? más o menos ¿desde cuándo la iniciaste? vamos a cumplir 3 años ahorita en enero que la empecé que la empecé como hobby excelente Ángel super wow bella porque veo que va creciendo cada vez más y me llama la atención también el nombre crónica de un cosmonauta creo que aquí en nuestra región nosotros estamos más somos más de la línea de de los lanzamientos de NASA y de los astronautas pero los cosmonautas sabemos que es la denominación que le hace a lo a lo de la agencia espacial rusa o soviética ¿por qué le decidiste escoger ese nombre Manfred? ah porque a mí me empezaban a interesar los temas de ciencia y en particular me gustan mucho los lanzamientos con cohetes y bueno conocí un poco de la historia de de la exploración espacial y se me hacía muy interesante que se narrara todo desde un punto de vista de la NASA y es que NASA tiene esa parte muy muy particular de que sabe vender las cosas entonces como que siempre que escuchamos un lanzamiento que va a haber un lanzamiento nos imaginamos astronautas NASA y Estados Unidos y hay esa parte de la exploración espacial muy importante que traen los soviéticos entonces yo era algo que quería contar como una crónica por de ahí crónicas y de un cosmonauta por hacer el énfasis de que la exploración espacial no solamente está en el campo de los estadounidenses con los astronautas sino también del lado soviético y ruso y también de otras agencias espaciales que hay por el mundo entonces por eso elegí ese nombre interesante muy bien le quiero animar también a las personas saluden a Joaquín un colega de Panamá parte del programa SBI también esto es una colaboración antes que no me quiero comer todos los saludos Mateo Diana muy buenas noches Ingrid también que dice que le gustaría estudiar astronomía creo que nosotros nos hubieran contado también estudiar astronomía acá en Nicaragua no tenemos esa carrera desafortunadamente no la podemos estudiar solamente relacionada como lo que está estudiando actualmente Manfred con física un saludo también para Araiza Osornio dice que era de tu ciudad también me imagino que es amigo tuyo dice Perota es la ciudad de donde proceden también también tenemos algunos saludos también aquí para ir avanzando un poco desde Argentina muy buena noche a todos y esperamos que vaya más más personas uniéndose les voy a pedir de que bueno lo que nos va a enseñar el día de hoy Manfred pues puedan compartir la transmisión también para que la idea es de que nosotros además de compartir que nosotros podamos aprender también los contactos de ustedes los que están viendo esta transmisión puedan puedan ver este tipo también de conocimiento accedan a este tipo de conocimiento y los animo también y los animo también a que a realizar preguntas realicen preguntas realicen comentarios y todos puedan participar y todo eso y en la medida de lo posible nosotros vamos a tratar de responderle cada una de sus preguntas le quiero gracias a todos pues por acompañarnos otra vez compartan la transmisión y bueno bueno Manfred tu tema el día de hoy es exploración espacial así es es bastante amplio ese tema bastante amplio bueno pero bueno esperamos que que sea el agrado de los que están observando la transmisión y que podamos iniciar muy bien entonces me voy a poner un poco en mudo para que así puedas compartirnos un poco de este tema claro que sí muchas gracias Emilio bueno pues vamos a empezar y primero que nada quiero agradecerle a Emilio y a Zafile por la invitación a este espacio de divulgación a mí es un la divulgación es algo que me apasiona y bueno que me inviten es algo muy muy especial y muy importante para mí realmente me siento emocionado y muy agradecido con Emilio que fue el que me hizo la invitación así pues también agradezco a todas las personas que están por aquí espero que pues durante la charla se vayan uniendo más y en efecto el tema del que vamos a hablar hoy va a ser sobre la exploración espacial pero en concreto vamos a centrarnos en una pregunta muy importante y es ¿por qué es importante invertir en la exploración del espacio? ¿hacia dónde va todo ese dinero que ponemos? porque al final de cuentas aunque no somos estadounidenses no somos rusos ciertamente el dinero de esos programas espaciales proviene de los impuestos que pagan cada uno de los ciudadanos de sus respectivos países entonces es una pregunta muy importante que uno se debe hacer a la hora de de cuestionar hacia dónde va todo ese dinero que llevan nuestros impuestos hacia el gobierno en qué los invierten ¿no? y bueno vamos a comenzar permítanme poner la presentación bien y bueno para empezar a responder esta primera pregunta vamos a empezar con una segunda que nos va a ayudar a poner todos en papel ¿no? y es ¿en qué tipo de recursos invertimos? de primera mano ustedes podrán ver en la presentación una fotografía de unos radiotelescopios y es que en esta primera parte nos vamos a centrar en la infraestructura que hay a la hora de invertir en la exploración del espacio porque no solamente es mandar sondas cohetes sino también podemos hacer la exploración desde aquí investigar los fenómenos que suceden en el espacio desde tierra utilizando telescopios y en este caso bueno vemos un ejemplo de radiotelescopios que son básicamente antenas gigantes que lo que hacen es captar señal de radio proveniente del espacio así pues tenemos antenas o comunicación satelital por antenas también que es otro tipo de infraestructura en este caso estamos viendo la antena satelital más grande del mundo ubicada en Alemania y también tenemos antenas más chiquitas que seguramente ustedes habrán visto una antena de este tipo en alguna casa o en algún departamento edificio o lo que sea habrá alguna antena de este tipo que son pequeñas y usualmente se utilizan para la recepción de señal de televisión y algunas de ellas utilizan satélite así pues también otro tipo de infraestructura que se necesita es la de los lanzamientos porque al final de cuentas una de las cosas más interesantes de la exploración espacial es justamente explorar el espacio en el espacio ya no solamente en la tierra así pues tenemos que invertir en plataformas de lanzamiento que nos permitan lanzar esas cosas grandotas que se llaman cohetes y que se ven muy bonitas al despegar son son campos donde están alejados de la civilización entre comillas están a cierta distancia segura y bueno permiten operar a los a los cohetes en su totalidad a la hora del despegue en esta fotografía por ejemplo estamos viendo un cohete llamado Electrón que se lanza desde Nueva Zelanda y de hecho esta es una de las plataformas que desde mi perspectiva es de las más bonitas porque es una isla en medio del mar y realmente las visitas son increíbles pero bueno no solamente necesitamos esas plataformas de lanzamiento sino los lugares donde se construyen o se ensamblan los cohetes y justamente aquí estamos viendo uno de los edificios más emblemáticos de la exploración espacial que es el BAP el edificio de ensamblaje vertical de NASA donde se ensamblaron cohetes como el Saturno 5 y también el transbordador espacial y en un futuro como mencionó Emilio al principio se espera que el programa Artemisa que va a llevar a la luna utilice un cohete llamado SLS ese cohete también se espera que sea ensamblado en este mismo edificio y para que se den una idea de qué tan alto es porque en esta fotografía se alcanza a apreciar justamente que el edificio todavía no termina de verse y ya se ve una nube ahí que lo tapa tiene una altura de más o menos 160 metros es bastante alto y de hecho mucha gente que lo visita afirma que si uno ve hacia arriba la verdad es que el cerebro humano no tiene mucha capacidad para apreciar las distancias verticales entonces no notas que tan alto es si te pusieras de forma horizontal a lo mejor sí pero es muy muy alto 160 metros es lo que mide es una bestialidad la verdad que sí sí pues también existen otro tipo de infraestructuras en las que se invierten y que no son tan famosas pero que están ahí que son muy importantes un ejemplo de ello es el transporte de tipo oruga es este que está aquí justamente está en el BAP en el anterior el edificio este sistema de transporte de tipo oruga es un camión es un es un automóvil que va a cargar a nuestro cohete los cohetes son súper pesados entonces para mover el el cohete desde este edificio donde se ensambla hasta una rampa de lanzamiento se necesita un transporte y bueno este transporte es el de tipo oruga que se utilizó durante las misiones donde se utilizó el cohete Saturno 5 y el transbordador espacial es súper es súper gigante y bueno estuvo operativo desde 1965 hasta 2011 cuando fue la última del transportor espacial así que tiene tiene historias de este transporte de tipo oruga así pues también tenemos ya la infraestructura ya no sólo en tierra ahora vamos a hablar sobre la infraestructura ya en el espacio y son los satélites en esta imagen podemos ver y apreciar el satélite Sputnik un satélite que si se dan cuenta este científico lo puede cargar con sus manos no es muy no es muy grande como estamos acostumbrados actualmente a ver los satélites y es que es más o menos el tamaño de una pelota de playa un poco más grande y tiene estas antenas largas este satélite el Sputnik fue el primer satélite que fue mandado por la humanidad al espacio fue el primer objeto artificial que mandamos al espacio ya no sólo era la luna una cosa que nos orbitaba ahora teníamos dos y una de ellas era hecho por el hombre que por el hombre este primer satélite fue enviado en 1957 por la unión soviética y seguramente ustedes habrán oído de él porque es súper famoso y es que no es para menos con este satélite con el lanzamiento de esta cosa se dio inicio a uno de los capítulos más interesantes de la exploración espacial y fue justamente la carrera del espacio en un contexto de la guerra fría donde está Estados Unidos enfrentado con la unión soviética cada uno representando un modelo socioeconómico diferente y es justamente este punto donde más se ha desarrollado la exploración del espacio y sobre todo la tecnología que ello implica porque en ese conflicto lo más importante era demostrar la capacidad no vamos a decir de guerra pero sí vamos a decir tecnológica que tiene cada país para solucionar ciertos problemas y enfrentar y enfrentar al rival ¿no? y pues para estos satélites necesitamos cosas bien grandotas que son los cohetes son las máquinas bien bonitas de ver lanzar y sobre todo muy complejas y fascinantes este este cohete que vemos aquí es el icónico Saturno 5 así se le conoce este cohete y es justamente este cohete el que mandó las primeras misiones lunares tripuladas que lograron pisar el suelo este cohete es una bestialidad hasta la fecha no tenemos un cohete más potente que este bueno ya no lo tenemos ciertamente ya no se fabrica ya no se construye está retirado la tecnología se ha perdido pero este cohete existió y bueno es el cohete más impresionante grande y poderoso que hasta la fecha el hombre ha construido para poder poner algo en el espacio y bueno aquí tenemos imágenes de lo que les mencionaba ese cohete llevó a las primeras personas a la luna a la superficie lunar no solamente a orbitar la luna también a plantar pie sobre nuestro satélite y bueno la más icónica de las misiones del apolo seguramente es la primera que logró poner al primer hombre en la luna y fue el apolo 11 pero también hay otras misiones en concreto otras 5 está el apolo 11 el apolo 12 el 13 no porque ese tuvo un fallo y los astronautas no tuvieron que este concentrarse solamente en orbitar la luna no en poner un pie pero de ahí siguió la 14 la 15 la 16 y la 17 aquí por ejemplo vemos otro tipo de infraestructura que se tuvo que desarrollar para la exploración del espacio ahora la exploración del espacio ya no solamente era por naves sino también por personas justamente en la parte de atrás de la imagen podemos ver el módulo el módulo lunar esa parte del cohete justamente es la punta va en la punta solamente la punta del cohete era la que iba a llegar a la luna y de esa punta se iba a separar en dos partes una de esas partes el módulo lunar que era justamente donde dos de los tres astronautas que iban a bordo iban a descender a la superficie de la luna y bueno esta cosa tenía la capacidad no solo de llevar los astronautas sino también material científico rovers y también una vez que terminaban la misión de exploración en la luna los astronautas podían meterse de nuevo y salir impulsados a órbita lunar para después empezar su regreso hacia tierra aquí vemos al comandante de la misión apolo 15 saludando la bandera norteamericana porque fueron justamente ellos quienes lograron poner al primer hombre en el espacio miren aquí les pongo una fotografía de la expedición número bueno del apolo 17 la última misión apolo a la luna de hecho como fue la última como ya se iba a cancelar el programa las misiones extravehiculares digamos bueno fuera del módulo lunar duraron más incluso los que operaron este rover fue la misión donde más tiempo lo operaron y bueno este fue es el conocido rover lunar la autonomía de este vehículo pasaba las 78 horas y sirvió para los astronautas para recorrer grandes distancias ya en la luna porque imagínense correr a pie todavía con la gravedad tan pequeña de la luna era mejor un vehículo ¿no? bien finalmente otra de las estructuras en las que se invierten son las estaciones en el espacio las estaciones especiales seguramente ustedes han visto una fotografía de la estación espacial internacional y pues es porque es muy famosa y actualmente todavía hay gente que la está orbitando de hecho el día de ayer se cumplieron 20 años desde la primera tripulación que estuvo en la estación espacial internacional y desde esa fecha no ha faltado un día en el que no haya un astronauta en ella así pues se celebran 20 años de operaciones ininterrumpidas en la estación espacial internacional pero bueno esa es una estación ¿hay otras estaciones? bueno pues sí esta estación que estamos viendo aquí en la fotografía se llama Skylab y fue la primer estación espacial estadounidense y fue diseñada por Raymond Lovely y orbitó la Tierra durante 1973 a 1979 fue visitada únicamente por tres expediciones y la primera justamente se llevó digamos el pastel gordo porque durante el lanzamiento de esta estación de hecho se utilizó un cohete Saturno 5 durante el lanzamiento la estación resultó dañada entonces esos primeros astronautas que la visitaron por primera vez tuvieron que ir a arreglarla tuvieron que arreglar todos los desperfectos que se causaron durante el lanzamiento es bien bien chistoso ¿no? este tipo de estructuras nos permite llevar a seres humanos al espacio y realizar experimentos allá arriba súper interesantes y bueno desde el espacio podemos obtener fotografías muy bonitas de la Tierra no solamente de las estrellas y un ejemplo es esta fotografía esta es la primer fotografía de la Tierra vista desde el espacio y la tomó el satélite Vanguard 2 que se lanzó el 17 de febrero de 1959 tiene historia y bueno se lanza también en el contexto de la de la guerra fría en la carrera espacial y pues también tenemos mención modifica para transmisiones por ejemplo la sonda Luna 2 que impactó contra la Luna fue una misión del programa Lunik de la Unión Soviética y bueno su misión era llegar a la superficie lunar aunque aterrizaje aterrizaje casi que fue más sin impacto pero bueno y bueno el programa lunar que les digo el Lunik también para los soviéticos se desarrolló en 1959 y 1976 y bueno fue una serie de expediciones llevadas por los soviéticos para ya sea orbitar o aterrizar la Luna un dato curioso ¿no? y no solamente nos preocupa orbitar la Luna nuestro satélite o la Tierra también nos preocupa alcanzar otros cuerpos en el sistema solar y uno de los ejemplos es esta misión esta sonda que están viendo en pantalla se llama Hayabusa 2 que bueno se espera que este año regrese con muestras de un asteroide llamado Ryugu esta misión fue lanzada el 3 de diciembre de 2014 y bueno llegó a la asteroide Ryugu en 2018 y la inspeccionó durante un año luego recogió muestras de esta asteroide y bueno se espera que las traiga ahorita en diciembre de este año así que estamos atentos a ver qué pasa con esta misión es súper interesante porque imagínense ya tenemos muestras de la luna y ahora tener muestras de otro cuerpo es súper fascinante lo de la luna se logró en los años que 60 70 y esto que apenas está sucediendo han pasado muchísimo tiempo desde que obtenemos muestras de otro cuerpo pero bueno habrá que esperar a ver cómo sale también hace unos días se dio se dio la noticia de que también la ay no recuerdo la sonda pero hubo una sonda que se que se encontró con un asteroide también llamado Venu el asteroide se llama Venu y también recogió ah se llama la misión se llama Ocidirex y recogió también muestras de regolito en ese asteroide y este tipo de misiones son muy importantes para conocer mucho más sobre estos asteroides que son en un futuro pueden representar un peligro para nuestro planeta para la vida para la vida aquí en en la tierra y también para nosotros como especie entonces es muy importante conocerlos y saber a qué nos enfrentamos en un futuro no es lo mismo ir a batalla sin conocer al amigo que conociendo el enemigo perdón muy bien y pues también tenemos otro tipo de de sondas o estructuras en las que invertimos que son las sondas que están dedicadas a la exploración de otros planetas de otros cuerpos en el sistema solar tal es el caso por ejemplo del programa Voyager donde en primera estancia se pensaba estudiar el planeta Júpiter Saturno Urano y Neptuno y bueno para esto se utilizaron las sondas Voyager la Voyager 1 y la Voyager 2 y se lanzaron en en 1977 actualmente ambas sondas ya alcanzaron el medio interestelar que es ese lugar donde la atracción gravitatoria del sol ya empieza a ser insignificante entonces ya empiezan a alejarse hacia otras estrellas suena muy bonito ¿no? suena suena muy bonito pero también a muy solo porque las sondas viajan solas viajan por el medio del espacio a temperaturas super frías super bajas y imagínense estar rodeado de la nado super triste quizás pero también para nosotros es super importante conocer ese medio y conocer que hay más allá del sistema solar y bueno esperemos que todo salga bien de hecho estas sondas después de 1977 después de casi ¿qué son? 33 años siguen mandando datos es super fascinante cómo ha durado esta misión y de hecho aquí tenía una nota de que este programa fue el 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 programa estadounidense que empleó dos naves robóticas la Voyager 1 y la Voyager 2 pero es que aquí hay que puntualizar que todavía es justamente porque las sondas siguen mandando señal siguen funcionando y nos siguen mandando datos importantes para estudiar este medio interestelar en el cual ya están bueno no solamente mandamos un también mandamos humanos al espacio aquí estamos viendo al astronauta Cristina Koch una astronauta bastante famosilla por ahí y que realiza experimentos en la estación espacial internacional actualmente bueno ella ya no se encuentra en la estación espacial internacional pero sí hay astronautas allá arriba haciendo experimentos y es que es muy importante hacerlos allá debido a que no hay no sienten en la gravedad hay gravedad pero no la sienten es como si estuvieran flotando en el espacio este hecho de que estén flotando en el espacio y no sientan la gravedad permite realizar experimentos bien padres que de otra forma no se podrían hacer aquí en la tierra hay estructuras celulares por ejemplo que colapsan por la propia gravedad entonces es sumamente importante y relevante estudiar qué pasa con esas células en un ambiente de ingravidez así como otros muchos experimentos pero bueno también tenemos otro tipo de estructuras que son los telescopios espaciales en esta fotografía podemos ver el telescopio James Webb que se espera que sea lanzado como todos los años el año siguiente ¿no? lleva muchísimos retrasos pero bueno seguramente han escuchado hablar del telescopio espacial Hubble y a lo mejor un poquito menos de un telescopio llamado Spitzer bueno pues el James Webb Telescope será el sucesor de estos dos telescopios aunque no los va a reemplazar como tal si va a permitir hacer mejores observaciones y está justamente enfocado a un espectro porque la luz tiene un espectro este telescopio tiene un espectro chiquito enfocado a la luz infrarroja y bueno esto que tiene de importante ¿no? ustedes cuando van al cielo están viendo el pasado seguramente lo han escuchado porque la luz que viene de las estrellas de esos puntitos que vemos en el cielo ha tardado muchísimo tiempo en llegar hasta nuestros ojos bueno pues imagínense que están muy lejos esa luz cuando llega a sus ojos va a estar muy cansada va a sufrir algo que se llama el corrimiento al rojo entonces ¿qué pasa? bueno que justamente esa luz que sale y que por el corrimiento al rojo se vuelve más roja para acá la redundancia va a caer justamente en el espectro donde el telescopio James Webb ya no es ciego sino que puede ver puede ver esa luz esa luz que a lo mejor nosotros con nuestros ojos no podemos observar pues el James Webb lo va a poder hacer y va a poder estudiar con mayor profundidad el pasado de nuestro universo bueno ven aquí en otra cosa que también invertimos en capital humano aquí vemos el equipo de la misión Hayabusa 2 que ya les había comentado antes este equipo de científicos fue el responsable del éxito de la misión y bueno aquí vemos una fotografía después de la celebración de que la Hayabusa 2 logró tocar con éxito el asteroide Rigo realmente su cara de felicidad es bastante grata ¿no? porque por primera vez lo habían hecho y había salido todo bien no se había estrellado nada como la Hayabusa 1 ¿no? ellos se ven muy felices y bueno esta es otra de las cosas en las que también invertimos no solamente invertimos en en hacer aparatos también invertimos en la gente que hace esos aparatos y que luego mandamos al espacio o con la que mandamos después otros aparatos al espacio la gente que está detrás de los cohetes la gente que está detrás de los experimentos en la Estación Espacial Internacional la gente que prepara la comida para los astronautas la gente que está monitorizando cada una de las ondas que están por el espacio en toda esa gente también se invierte también en las personas bien ¿qué cosas podemos conocer del espacio con toda esta inversión? esa es la siguiente pregunta y podemos conocer cosas y estructuras realmente enormes como nuestra galaxia la Vía Láctea la Vía Láctea es una galaxia espiral donde actualmente se encuentra el Sistema Solar donde nosotros estamos ¿no? nos encontramos justamente en uno de sus brazos y bueno la Vía Láctea tiene un diámetro de aproximadamente 200.000 años luz o sea si un fotón sale de uno de los extremos de la galaxia tardará 200.000 años en llegar al otro lado y eso que la luz es lo más rápido que hay en el universo en el vacío pero no solamente si esta estructura les parece les parece grande hay cosas mucho más grandes realmente enormes y es el caso del supercúmulo de Virgo un conjunto de conjuntos de galaxias este supercúmulo de Virgo tiene una longitud de 33 megaparsecs más o menos 107 millones de años luz es realmente enorme y de hecho nosotros estamos dentro de él junto con otras galaxias junto con otros cúmulos de galaxias y bueno el supercúmulo de Virgo es algo realmente esplotante ¿no? muy grande ¿pero habrá algo más grande? ¿sí que piensan? pues sí el mismo universo es mucho más grande que el supercúmulo de Virgo y no podemos verlo todo podemos ver solo una fracción que se llama el universo visible pero lo que sí podemos ver es ver el pasado del universo y esta es una fotografía muy interesante se llama el fondo cósmico de microondas y es esa primera luz que arrojó el universo después del Big Bang cuando se vio el Big Bang el universo estaba todo comprimido compacto y nada podía salir de una masa tan caliente de electrones neutrones protones bueno ni siquiera eran eso eran quarks eran quarks todavía no se unían eran tan calientes que no se podían unir se fue enfriando y bueno se dio un paso a los primeros protones neutrones se enfrió más y entonces se formaron los primeros átomos y ya una vez que se formaron los primeros átomos la luz pudo salir esa primera luz ha viajado y está impregnada en todo el universo y es lo que ahorita mismo estamos viendo en esta fotografía esta fotografía bueno fue tomada en la década pasada no en el siglo pasado por radiotelescopio y la historia es muy chistosa seguramente otro día la podemos contar pero bueno esta es una de las evidencias una de las evidencias más importantes que respaldan esa teoría del Big Bang y bueno es súper súper interesante cómo podemos conocer no solamente el universo a una distancia pequeña no solamente de metros o de longitudes sino también de tiempo podemos conocer el sistema solar a tiempos muy cortos y también a tiempos muy grandes como casi el tiempo del Big Bang también podemos conocer otras cosas más llamativas para la población en general por así decirlo como el nacimiento de las estrellas o otros planetas en el sistema solar por ejemplo la formación del sistema solar cómo se forman los planetas qué características tiene cada uno son preguntas que también se hacen los científicos y seguramente ustedes y bueno eso también se puede saber mandando sondas mandando personas bueno no mandando personas a los planetas pero sí a los telescopios para que ellos observen desde los telescopios cómo son esos planetas y no solamente el sistema solar a gran escala también podemos conocer a nuestro planeta nuestro hogar nuestra casa el planeta tierra el lugar donde vivimos y seguramente donde muchos vamos a estirar la pata y bueno también podemos estudiar otros planetas que se llaman exoplanetas justamente porque no están en nuestro sistema solar no están orbitando en nuestra estrella se encuentran orbitando otras estrellas y bueno esas cosas también las podemos estudiar son otra otra de las cosas que podemos conocer mediante telescopios en el espacio por ejemplo el telescopio espacial Kepler que no recuerdo si hoy cumple uno o dos años de que no ayer cumplió uno o dos años de que acabó se quedó sin combustible y van a se utilizó en órbita para que cayese hacia la atmósfera en la tierra se desintegrara todo estuviera seguro ¿no? este telescopio Kepler pudo detectar más de dos mil exoplanetas una fiesta bastante grande y hasta en el desarrollo algunos también que van a buscar más de exoplanetas ah, sí sí, sí bueno, pero Kepler es el perdón Kepler también es el más icónico porque cuando Kepler descubrió el primer exoplaneta la verdad la comunidad científica estaba atónica ¿no? ¿cómo podía haber planetas en otras estrellas? ¿no? ¿cómo se podían formar? era una gran pregunta pero ya después de tanto tiempo después de casi 30 años si no mal recuerdo 30 años ya es como un hecho ¿no? de que hay planetas en otras estrellas y ahora justamente lo que dicen que ya se está voy a dar chance para que pueda tomar un poco de agua es bastante interesante ese tipo de tecnología como bien estás diciendo porque a partir ahora que esto es la cuestión de la que comenzó con el Sputnik el poder acceder a este tipo de información en menos de un siglo el tener ese tipo de tecnología y saber de que esas estrellas que a diario nosotros miramos cada día un cielo despejado obviamente esas estrellas también tienen el planeta y poder poder aún así a pesar de la enorme distancia que existe en el espacio astronómica astronómica distancia pues el poder acceder y tener tecnología para poder saber de que esa estrella que estamos viendo tiene el planeta a través de este método de la curvatura de la luz pues es increíble bastante increíble porque nos da una mejor una mejor visión de lo que es el universo y todo eso y que realmente precisamente se piensa que la mayor parte de esas estrellas que nosotros vemos tienen planetas y ese gráfico que están mostrando es uno de los métodos que utilizan actualmente los científicos de la curvatura de la luz yo invito en ese particular le digo a la persona solamente imagínense observar una estrella poder observar esa estrella que está a años luz de distancias está bastante lejos y poder detectar que un pequeño objeto va pasando enfrente de ella desde nuestra perspectiva visual y saber que ese objeto en base a cálculos matemáticos y todo eso poder determinar posteriormente que son estrellas y se han descubierto se han descubierto también sistemas extrasolares obviamente que no tienen un solo planeta sino que tienen que se han encontrado varios planetas que están girando en torno a ella y que posiblemente por la distancia y otros cálculos ahí estos podrían albergar alguna forma de vida porque se encuentran en la zona habitable así como que le llaman los ricitos de oro así como nosotros nuestro planeta se ubica actualmente con respecto al sol entonces el contar esa tecnología y apenas no tenemos ni un siglo de desarrollar tecnología espacial son pasos bastante gigantescos ahora si ya te deje tomar agua para que puedas continuar no te preocupes muchas gracias de hecho lo que dices es básicamente esto voy a usar mi teléfono pero no deslumbrar y bueno básicamente lo que hace este sistema de tránsito es que va pasando un planeta y los bueno aquí no se va a ver pero espero que no sea muy molesto pero cuando pasa un planeta en frente de la estrella entre la estrella y nosotros lo que va a hacer el telescopio es captar esa diferencia entre la luz que arroja y ¿qué pasa? bueno con esto si la luz se atenúa cada cierto tiempo digamos cada 30 días por ejemplo eso significa que ese planeta o ese cuerpo al menos podemos decir que es un cuerpo de primera instancia pasa cada termina su completa su órbita en 30 días y eso es muy interesante ¿no? podemos conocer no solamente que hay un planeta ahí sino también podemos conocer su periodo orbital y bueno si lo observamos más podemos más o menos aproximar la distancia a la que se encuentra y si la distancia nos arroja que se encuentra justamente en la zona donde dice Emilio es probable que se encuentre en una zona que se llama Ricitos de Oro y que es una zona donde la probabilidad de encontrar agua en estado líquido es bastante alta y bueno bueno no bastante alta pero sí es alta comparado con los estándares de encontrar agua en estado líquido en otros planetas en cualquier planeta en el universo y bueno el agua es uno de los recursos más importantes para la vida solamente por eso es muy importante nos permitirá descubrir si hay vida en otros en otros planetas y bueno no solamente podemos ver otras estrellas sino también nuestra propia nuestra propia estrella que es el sol muchas veces nos olvidamos que el ver las estrellas no solamente puede ser ver otras estrellas también tenemos una estrella que vemos todos los días de hecho nos ilumina y gracias a ella es que hay vida aquí en la tierra y es bueno el sol también podemos conocer cosas bien curiosas en el universo como los agujeros negros esas cosas que teorizaron los los científicos ya desde Albert Einstein en 1915 más o menos el primero que lo hizo fue Schwarzschild y bueno eso fue solamente un cálculo teórico el año pasado se obtuvo la primera imagen de un agujero negro por el telescopio que no es un telescopio sino son muchos telescopios alrededor del mundo que se unieron vieron una zona específica en el cielo y con todos sus datos lograron obtener la primera imagen de un agujero negro una de las cosas más fascinantes tanto en astronomía experimental como también para los teóricos son cosas que no logramos entender y bueno obtener informaciones supervaluosas para nosotros el experimento que hizo eso fue el EHT el Event Horizon Telescope y bueno por si alguien está interesado en saber más y bueno también podemos conocer cosas más curiosas como a nosotros mismos en el espacio cómo cambia nuestro organismo estando en un ambiente de ingravidez y por ello están astronautas en la Estación Espacial Internacional también ellos forman a veces parte de experimentos donde se se ve cuáles son los cambios en su organismo en su sistema inmunológico por ejemplo en el sistema cardiovascular muchas de estas cosas son importantes por si en un futuro la especie humana se ve no obligada sino piensa hacer viajes a otros planetas bueno también como ejemplo de de ver nuestro planeta y cómo nos ayuda en primera instancia podemos ver la erupción de un volcán este es el volcán Sarikev visto desde la Estación Espacial Internacional se ve realmente fascinante toda esa bola de humo que expide el volcán así mismo también podemos ver como se diría fenómenos meteorológicos y predecirlos conocer la climatología de un lugar y bueno esto no solamente es importante para prevenir desastres sino también con ello podríamos nosotros predecir cuándo cosechar y esto ayudaría muchísimo a las agricultores y a la gente que está involucrada en ese ámbito económico que al final nos afecta a todos porque la agricultura es esa parte que nos provee de alimentos a todos nosotros también podemos estudiar la población desde el espacio claro que sí aquí vemos un mapa de Estados Unidos donde podemos ver las diferentes zonas que están iluminadas y entre mayor sea esa zona iluminada mayor es la concentración de poblaciones en ese lugar y aún hay más que podemos lograr con la exploración del espacio por cierto ahí está el satélite Sputnik del que hablamos hace ratillo pero bueno primero vamos a hablar de números y no son números como los de matemáticas sino vamos a hablar de dinero y es cuánto invertimos en el espacio y bueno para ello vamos a tomar primero una lista de todas las agencias bueno de las agencias espaciales más importantes del mundo y bueno vemos que NASA definitivamente se los lleva de calle a todos primero tenemos a NASA después a la agencia espacial china después a ESA la europea después la alemana la de Francia la de Rusia la de India la de Italia y la de Japón cada una con su respectivo presupuesto que que da la exploración espacial la exploración del espacio y bueno vamos a centrarnos en NASA porque es la que más ha apostado a las ciencias espaciales y además es muy es muy fácil obtener acceso a todos sus datos económicos así que vamos a ver en primer lugar bueno aquí es una gráfica de cómo ha avanzado el presupuesto o el dinero más bien que le dan a NASA por año y bueno vemos que la gráfica tiene un pico por ahí de 1950 60 hasta el 70 más o menos y ese pico corresponde justamente al periodo de la carrera espacial donde los estadounidenses por deseo de John F. Kennedy por una propuesta que él hace bueno se ven obligados los de NASA a poner al primer hombre en la luna y bueno lo logran pero justamente en ese periodo es donde más inversión recibieron por parte del gobierno a partir de ahí bueno nunca 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 después lograron un presupuesto igual una cantidad de dinero igual si hubo subidas y bajones pero bueno tuvieron que ver ya con otras cuestiones y bueno el pico más interesante aquí es justamente ese que pertenece al de la cara en el espacio de todo ese dinero que le llega a NASA ¿en qué lo gasta? bueno casi la mitad la utiliza en vuelos tripulados de humanos que es casi el 44.9% como pueden ver en la gráfica de pastel que está aquí en el azul más clarito y la otra gran parte en la que utiliza NASA ese dinero es en ciencia en experimentos científicos en el desarrollo de los experimentos también en tecnología y bueno esas son dos partes si contamos ciencia y tecnología porque ahí también va parte del desarrollo de las misiones por ejemplo la construcción de un satélite o no solamente la construcción ya final sino también planear cada uno de los componentes del satélite bueno va destinado dentro de ciencia y tecnología si juntamos esas dos en uno pues la mayoría se lo lleva se lo lleva a estos dos las misiones tripuladas ¿no? pero ¿cuánto de ese dinero que le da NASA que le da Estados Unidos a la NASA este cómo ponerlo cómo compararlo en perspectiva ¿no? aquí vemos un gráfico una gráfica que nos muestra cómo Estados Unidos distribuye su dinero es decir nosotros bueno nosotros quizás no todos seamos residentes estadounidenses que paguen impuestos a Estados Unidos pero pues los que pagan impuestos en Estados Unidos aportan dinero y ese dinero lo guarda al gobierno luego el gobierno tiene un pastel ¿no? ese pastel es el dinero que junta durante un año y bueno el gobierno es el que decide qué parte de ese pastel le va a tocar por ejemplo a la medicina a los insumos de los médicos o qué tanto a la educación qué tanto a la vivienda y bueno de todo ese pastel a NASA solo le toca el punto cinco por ciento y qué podemos hacer con ese punto cinco por ciento podemos hacer muchísimas cosas bueno a ver y hay otro gráfico que nos muestra a diferentes países ¿no? y mientras más grande el circulito quiere decir que la parte de ese pastel es la rebanada que le va a corresponder a la ciencia en este caso de todo ese pastel Corea del Norte es el país que le da más porcentaje de su pastel a la ciencia en general no solamente a la exploración del espacio de ahí vemos que hay otros países y de hecho Estados Unidos está en el puesto número nueve no está en el uno pero si ya lo pasamos a ver ya cuánto dinero o cuánto pastel es esa porción pues Estados Unidos se los lleva de calle casi a todos bueno de hecho a todos China por ahí está también compitiendo pero bueno Estados Unidos tiene bastante dinero para la ciencia estos gráficos nos muestran qué tanto invierte cada país en dólares en ciencia ¿no? aquí bueno no puse la cantidad de dólares solamente circulitos para que se pueda apreciar qué tanto o comparar qué tanto invierte cada uno de los países en ciencia en general no solamente en la exploración espacial y bueno aquí seguramente no vamos a encontrar países latinoamericanos muy triste pero bueno ¿cuál es el beneficio? ¿cuál es el beneficio de poner todo ese dinero en la exploración espacial? bueno en un primer plano podemos poner al sistema GPS que es uno de los eh de los ejemplos más comunes también el de las telecomunicaciones como puede ser internet satelital el sistema de llamadas por satélite la televisión son ejemplos ya clásicos y a lo mejor conocidos pero lo que nos importa a nosotros es aprender así que vamos a conocer cosas que seguramente las usas y a lo mejor no sabías que tenían un origen en la NASA ¿no? o en la exploración del espacio otro ejemplo también clásico es el de que en un futuro seguramente le pasa algo al planeta ya sea que nosotros lo terminemos rompiendo todo o que algo llegue a rompernos a nosotros entonces para salvaguardar a la especie humana es importante invertir en la exploración del espacio porque así podemos preservar a nuestra especie y no solamente a nuestra especie seguramente a la vida que hay en la tierra y bueno aquí vemos un ejemplo a largo plazo de lo que se espera hacer es colonizar Marte o en este caso la luna pero estos son proyectos a futuro es uno de los beneficios que también traería la exploración del espacio y aquí empiezan ya los ejemplos más divertidos este asteroide 16 psique fue descubierto en 1852 mide más de 226 kilómetros de diámetro y se localiza a 370 millones de nuestro planeta y bueno está valuado ni más ni menos que en 750 millones de dólares esto representa 70 mil veces más o menos 70 mil veces la economía mundial en un año o sea si tú si pudiéramos recolectar bueno primero que nada porque es tan valioso eso te iba a preguntar porque depende si lo hace tan valioso porque este asteroide está bueno no sabemos bien de qué está hecho podemos hacer especulaciones y de hecho se espera que después se hagan una exploración in situ en el asteroide pero en la mayoría está formado por hierro y níquel es un asteroide catalogado de tipo metal pero también tiene otros metales preciosos como el oro que son muy escasos aquí en la tierra entonces traerlo significaría aumentar nuestras reservas por ejemplo de oro de níquel de hierro que son súper importantes para cuestiones como de electrónica de joyería y en general de tecnología cosas que son muy escasas en la tierra podríamos conseguirlas a partir de asteroides y esa es una de las ventajas que tendría la exploración del espacio obtener recursos pero bueno eso quizás sea fantasear porque todavía no tenemos la posibilidad de traer un asteroide de ese tamaño a la tierra y si a puras penas podemos tener hasta 2 kilogramos a lo mejor con mucha suerte de un asteroide tener un asteroide completo pues está muy muy pesado pero sí uno de los beneficios que ya está a nuestro alcance es por ejemplo los robots y la fibra óptica y bueno ¿qué tienen que ver los robots y la fibra óptica? pues bueno que NASA empezó a desarrollar un sistema para sus actividades extravehiculares es decir cuando los astronautas están fuera de sus cápsulas o de la Estación Espacial Internacional y empiezan a realizar experimentos o reparaciones de su nave o cualquier cosa ellos tienen que estar listos y equipados con herramientas que les permitan llevar a cabo esas tareas herramientas especiales no cualquier herramienta así pues invierten en robots y en ay perdón y en robots y en tecnología para las actividades extravehiculares y bueno esta tecnología posteriormente ha sido usada para crear prótesis artificiales no solamente esos robots que se mueven también en la piel que los recubre la tecnología que desarrolló NASA permite que esta piel sintética parezca lo más real posible en la humana y también que pueda en un futuro ser sensible al calor o algo parecido como el dolor no las sensaciones ya para el sistema electromotriz también tenemos esta mucha de esta tecnología Manfred me pregunta es desarrollada precisamente en el espacio sí bueno no es desarrollada para el espacio y es ese es ese camino de por ejemplo tú piensa en un astronauta que va a salir a hacer una caminata espacial o por ejemplo un una sonda que vaya a chocar con un asteroide para recoger muestras entonces tú tienes ese problema mental y tu propia imaginación es lo que va a empezar a dar soluciones frente a ese problema entonces al buscar soluciones tú seguramente vas a tener un montón de ideas esas ideas a lo mejor no te sirven a ti para el problema pero seguramente esas ideas que tú que tú a las que tú le diste a luz van a servir a otras personas u otros proyectos es el caso por ejemplo de las mantas térmicas que es el siguiente ejemplo las mantas térmicas o mantas espaciales como se les conoce a veces son mantas que son puestas alrededor de las ondas de los vehículos justamente para poder proteger los componentes electrónicos de la radiación del sol principalmente y bueno NASA lo desarrolló con el propósito por ejemplo de bueno las misiones Apolo en el en el módulo lunar estas mantas una especie de manta iba alrededor de la parte del combustible y era para que no se sobrecalentara y también para proteger a los circuitos sin embargo alguien más le encontró también la aplicación para poder utilizar estas mismas mantas en el cuidado de la salud para personas que por ejemplo estuvieran perdiendo la temperatura que se pusieran hipotérmicas pues poderlas cubrir con estas mantas y evitar así que siguieran perdiendo perdiendo temperatura perdiendo calor y ese es otro ejemplo por ejemplo la NASA en principio las desarrolló para proteger a sus ondas pero también tiene otro uso que ya tiene que ver con algo muy importante como el de la salud y bueno miren otro también muy muy interesante y divertido es el de los amortiguadores sísmicos la NASA empezó a desarrollar un tipo de amortiguador para para los cohetes en particular para el transbordador espacial cuando cuando el transbordador espacial está en la torre de lanzamiento se empieza a llenar de combustible entonces una vez que se ha empezado a llenar de combustible y despega hay unos amortiguadores que NASA desarrolló para que la desconexión entre digamos la bomba de combustible que suministra al cohete se pueda desprender con cuidado y sin afectar al cohete ni a la manguera y se pueda desprender de forma adecuada sin que haya ningún riesgo bueno pues estos amortiguadores que que desarrolló NASA en concreto aquí lo tengo es Taylor Devices Inc la empresa que la desarrolló se dio cuenta que estos amortiguadores si los escalabas podían servir también como amortiguadores pero ahora ya no para un cohete sino para edificios estos amortiguadores se utilizan actualmente en construcciones grandes para prevenir los efectos sísmicos en las estructuras en los edificios principalmente en edificios muy grandes y zonas bastante sísmicas como es California y Tokio en Japón ah bueno y aquí se ve una a la izquierda se ve el transbordador ¿no? el transbordador espacial y a la derecha ven el el amortiguador que está incrustado en los cimientos del edificio bien también otra otra cosa en la que se ha beneficiado la población una de las tantas cosas es el tráfico aéreo aquí vemos un diagrama de cómo es el tráfico aéreo en Estados Unidos y bueno de hecho si lo comparan con una de las fotografías anteriores de la distribución de la población se dan cuenta de que este gráfico como que corresponde ¿no? porque había más gente hacia el este de Estados Unidos que hacia la derecha ¿no? y bueno aquí vemos el tráfico aéreo de Estados Unidos y la NASA empezó a apostar por un sistema que se llama Airspace Technology Demonstration 2 este sistema permite a los controladores de tráfico aéreo relajar su carga de trabajo así de esta forma los operadores automatizan ya todo y es este sistema el que les da las órdenes a los aviones de cuándo entrar a la rampa cuándo poder desplegar cuándo empezar a salirse de la torre donde los pasajeros abordan todo esto ya lo haría este sistema y bueno aún está en desarrollo esperemos que pronto se eche a andar y bueno se ponga se ponga en marcha este nuevo sistema de controlar el tráfico aéreo que ya no sea solamente con humanos sino también con tecnología con algún software de computadora igualmente tenemos sistemas cardiovasculares por ejemplo en este caso NASA empezó a estudiar un tipo de polímero que después resultó ser útil para los dispositivos cardíacos en concreto cuando hay un trasplante de corazón hay un tiempo donde tú si te hacen un trasplante a ti hay un tiempo donde te van a quitar el corazón y no vas a tener nada bombeando en tu en tu en tu sistema en tu cuerpo entonces lo que se dieron cuenta algunos científicos es que este polímero podía ser útil para fabricar minibombas y que estas minibombas pudieran suplir a ese corazón mientras se te realizaba el trasplante entonces bueno este este dispositivo se conoce como el puente al al trasplante de corazón y y bueno permite permite seguir eso bombeando y y surtiendo la función que hace un corazón ahora no bomba y algo interesante es que también había sistemas similares a a este con el mismo bueno no con el mismo polímero pero con otros y lo interesante de este es que se podía reducir su tamaño y también por el hecho de reducir su tamaño y por la composición del polímero el sistema inmunológico evitaba entrar en conflicto con ese pequeño artefacto de nuestro cuerpo ¿no? porque bueno al ser una cosa que no es natural en nosotros seguramente el sistema inmune lo podía detectar como algo dañino y empezar a atacarlo ¿no? y con esto de reducir el tamaño y de que el polímero era bastante amigable con nuestro cuerpo con con esas dos características se pudo reducir ese porcentaje de de que de probabilidad de que el sistema inmune pasara a atacar este sistema cardiovascular bueno también tenemos otro ejemplo que es que tiene que ver con sistemas respiratorios sistemas de respiración y es que NASA requiere para lanzar sus sus cohetes sus sus astronautas enviar lo más ligero que se pueda todo el equipo y bueno ellos empezaron a estudiar un sistema de respiración que era bastante compacto liviano y funcionaba muy bien y bueno este sistema se utiliza por ejemplo en los trajes espaciales tanto en los extravehiculares como en como en las escafandras que a veces llevan los astronautas a la hora del despegue por alguna cosa falla la cápsula entonces los astronautas si quedan expuestos al vacío bueno no se no se ponchan por la falta de presión y este sistema bueno les permitiría respirar o tener unos minutos de oxígeno mientras buscan una solución y bueno este sistema este tipo de sistemas después se pudo implementar por ejemplo para los bomberos que estaban en un constante actividad donde el humo era un problema y tenían que surtirse de oxígeno a sus pulmones entonces este sistema era ligero y les hacía más fácil sus tareas para atender a algún llamado de emergencia entrar en un edificio de ruinas sin que el peso del tanque fuera un estorbo y bueno suministrarles adecuadamente el oxígeno y también se utiliza en equipos de buceo de bueno a profundidades no tan altas también otro otro y uno de los últimos ejemplos que expongo aquí es el de la impresión 3D la impresión 3D empieza a nacer con la necesidad de surtir de herramientas a la estación espacial internacional y bueno tú mandas un artefacto aquí a la estación espacial internacional pero el artefacto ya lo construís en tierra entonces ¿qué te sale mejor? que lo construyas acá en tierra o mandar los materiales y que se construya allá bajo ese principio fue que se empezó a desarrollar la impresión en 3D y permíteme un momento ya perdón bajo ese principio fue el que por ahí que se empezó a desarrollar la impresión en 3D y bueno ahora los astronautas tienen la capacidad de crear sus herramientas o componentes que le hagan falta sin necesidad de que sean surtidos desde tierra entonces allá tienen ya una especie de cartucho de tinta que bueno que es plástico en realidad y ahora la impresora le da forma de lo que quieran los astronautas aquí ellos pueden obtener esas herramientas ya sea desde una tuerca a un tornillo hasta un martillo o qué sé yo una manguera que a lo mejor necesiten con dimensiones específicas y bueno hasta ahora hemos visto cómo la NASA ha desarrollado tecnología que en principio a lo mejor le servía y era útil para ella y es que en general así es la ciencia la ciencia busca resolver preguntas que nosotros a lo mejor nada más es por curiosidad pero que después resultan de ser de utilidad y es así como funciona la exploración en el espacio no sabes si esto te va a funcionar o no pero seguramente seguramente sí y estos son algunos de los muchos ejemplos que la NASA pone en uno de sus portales más importantes que es SpinOff NASA así lo pueden buscar en Google y van a encontrar que anualmente la NASA saca una revista con todos los los proyectos que ha financiado ella bueno la NASA y que han resultado en algún avance científico y tecnológico que beneficia ya no solamente a la industria espacial sino también a la humanidad en general y bueno esta última es una animación de un Robert en Marte donde empezó a fotografiar zonas en la superficie marciana y bueno a partir de estas fotografías nosotros en Google Maps podemos ver más o menos cómo es la superficie de mar igual que lo hacemos aquí con la Tierra en el Street View podemos acceder a cómo es más o menos algunas regiones de mar y bueno lo más importante que nos deja la exploración espacial es la imaginación todo empieza con una pregunta y va a terminar con muchas más porque a cada problema vamos a darle una solución que después va a tener otro problema y eso es un cuento de nunca acabar así que bueno espero que les haya gustado muchísimo la presentación si tienen alguna duda no olviden dejarla ahí en los comentarios lo vamos a estar respondiendo y espero que les haya gustado y que vuele su imaginación por todo lo alto porque la exploración espacial es más un juego de preguntas que un juego de encontrar soluciones a problemas que tenemos aquí en la Tierra que al final ayudan pero es un camino que bueno es un destino en el que el camino nos ayuda a solucionar esos problemas muchas gracias a todos super bien excelente muchas gracias Manfred gracias por estos temas son bastante interesantes porque cuando hablamos de exploración espacial lo decimos de migratoria y todo eso y hay muchas cosas de las cuales nosotros desconocemos como les comentaba yo al inicio vamos a pasar a la parte de las preguntas y los comentarios porque mire que hubo hubo varias varias personas que estuvieron comentando mientras daba la charla pero para no interrumpir un poco la idea que llevaba pues vamos lo dejamos un poquito hasta el final les pongo ahí un poco este como les comentaba al inicio Manfred tiene su propia página de divulgación él es de México se llama crónicas de un comunauta pueden seguirlo pueden darle like a la página él constantemente vive posteando noticias novedades todo lo relacionado a la a las ciencias espaciales y bueno agradecerte este por el chance también Manfred Manfred por tu la que nos has dado y todo vamos a ir por invitar vamos a ir viendo algunas algunas comentarios y todo te mandan acá Ingrid que le gusta estudiar le gustaría estudiar astronomía te mandan salud también César César Mendoza vamos a ir vamos a tratar de ir desde lo más anterior hasta lo más actual este para darle chance con los demás este Ingrid que dice que es una persona bastante joven Mateo te manda decir hola también Mateo Uribe este bueno vamos a ir viendo aquí uno a uno saludos te mandaron también Mateo Teo Uribe desde Colombia bueno aquí una parte una persona que dice que eres increíble es un amigo es un amigo muy bien excelente vamos a ir viendo entonces va a ir bajando un poquito poco a poco vamos a ir sacando Rolando del Valle aquí en la Argentina volvimos a un retroceso en misiones espaciales por culpa del gobierno anterior ahora volvimos a encauzarnos con la misión del SAOCOM número 2 hubo un lanzamiento no hace mucho de los amigos argentinos la Argentina mandó un satélite creo que tiene como tres meses que lanzaron con SpaceX de hecho creo que cubría el lanzamiento pero no recuerdo ahora mismo de que era el satélite supongo que era meteorológico porque en su mayoría son de ese tipo y también algo interesante de Argentina es que firmó hace como unas semanas un tratado con México para crear una agencia espacial latinoamericana eso está súper eso es interesante vamos a darle eso mismo estaba recordando cuando mientras estaba dando la charla de la nueva agencia espacial latinoamericana que ese convenio entre argentinos y mexicanos pues la idea es la colaboración internacional y sería magnífico que lo pudieran llevar a cabo pero como dice como igual pasa como el NASA que tiene que destinar un poco de recursos se tiene que ambos gobiernos ambos países tienen que destinar recursos financieros capacidades técnicas y todo eso para llevar a cabo un proyecto de esta escala lo cual obviamente sería una gran ventaja para no solamente para ambos países porque a medida que se puedan ir agregando más países en este convenio le va a dar más chance y poder desarrollar más capacidades si por ejemplo aquí en la gráfica que puse al final ya no la comenté pero conforme vas yendo más hacia la derecha es el porcentaje del producto interno bruto que destina cada país conforme vas subiendo en la gráfica va siendo el número de científicos que tiene cada uno de los países y entre más grande sea el círculo es mayor la cantidad de dinero que destina cada uno de los países y si tú buscas los países de latinoamérica los vas a encontrar hasta la izquierda con menos científicos menos menos producto interno bruto destinado también menor cantidad de dinero entonces si hay que hacer hay mucho por hacer en ese aspecto y hay un mercado también al respecto porque podemos desarrollar muchas capacidades ahora que tenemos el acceso a la tecnología el acceso a la información eso es una gran ventaja hoy en día porque antes podríamos decir que la información estaba limitada hasta ciertas personas que tuvieran más recursos pero ahora con el uso del internet ahora nosotros está en dependencia como queremos nosotros utilizar nuestro tiempo si lo podemos utilizar en conocimiento leyendo páginas o páginas de divulgación como la que tú tienes buscar las agencias espaciales pues esos son grandes son factores bastante muy importantes en el momento digamos de decir quiero leer un poco más del tema lo importante es tratar de divulgar la información de manera responsable eso es súper súper importante vamos a ver aquí Ingrid Ingrid fue una de las personas que más nos estuvo comentando durante la transmisión y ella hizo varias preguntas por ejemplo tenemos acá dice ella las ondas se mantienen en movimiento ¿cómo hacen para que estén en un solo lugar? porque en la imagen de la luna se ve la bandera como una especie de movimiento que solo la provoca el viento si no lo hay o la gravedad ¿qué es lo que lo provoca? esta es una de las preguntas más frecuentes que podríamos decir en aquellas personas que quieren saber un poco más al respecto porque se divulga mucho en las redes digamos de que si la luna no tiene aire ¿qué provocó ese tipo de movimientos? pero bueno Manfred ¿qué podrías complementar ahí en ese aspecto? Ah bueno por ejemplo se escucha mucho este argumento bueno esta pregunta en las personas que creen que no fuimos a la luna sobre todo en ellas y es una pregunta bastante recurrente para ellos pero también es muy interesante porque en efecto en la atmósfera bueno la luna tiene una atmósfera pero muy muy tenua casi casi despreciable quizás pero aún así la hay pero eso no explica muchísimo el movimiento de la bandera que ondea de hecho creo que la puedo poner acá a ver denme un momento básicamente si tú despliegas una bandera así en el espacio va a ondear como si tú pusieras por ejemplo vamos a hacer el ejemplo con una cuerda si tú empezaras a mover una cuerda la cuerda va a oscilar va a tener altos y bajos va a empezar a moverse y bueno va a hacer lo mismo con la bandera porque al final es como si fuera una cuerda solamente que más estirada y tal ah mira aquí está de hecho para que se pudiera extender bien la bandera y se pudiera ver como no hay una atmósfera los astronautas tuvieron que poner dos palitos uno que sostiene la bandera verticalmente y otro que la sostiene horizontalmente por eso en la parte superior de la bandera podemos ver como hay una especie de tierrito ahí que la atraviesa y bueno la sostiene y permite que esté extendida también habríamos también estos eran si no mal recuerdo eran tres mastiles ahí venía venía dividida en tres mastiles la bandera en tres secciones es decir dos secciones en la cual ellos al venir ellos unidos lo separaron lo pusieron de manera vertical esos fueron los dos mastiles y después uno de manera horizontal que es donde la bandera se desplegaba como ustedes pueden observar ahí en la bandera la bandera no está plena está como corrugada arrugada al momento en que ellos comienzan a insertar la bandera si un mal recuerdo no recuerdo esto genera un movimiento un movimiento porque la bandera no fue puesta fácilmente sino que tuvo que se tuvo que utilizar presión y se tuvo que generar un movimiento de izquierda a derecha y viceversa ese movimiento izquierda a derecha hace que la bandera también se mueva obviamente entonces ese tipo de movimiento es que las personas muchas veces piensan de que la bandera como era posible como era posible que la bandera se moviera si ahí no había aire pero no es que la bandera se está moviendo por sí sola es precisamente el movimiento que generaron los astronautas izquierda a derecha cuando pusieron el segundo martín de que generó ese tipo de movimiento en la bandera si así es creo que lo acusicaste muy muy bien me gustó mucho bueno un poquito bueno para ir complementando también igualmente dice ¿tú qué opinas sobre realizar nosotros una homófora habitable más no esperar encontrarla? yo creo que sería muy difícil ¿no? porque tendrías que llevar todos los bueno una opción podría ser empezar a llevar los gases que debería tener la atmósfera y otra opción es empezar a generar esa atmósfera a partir de los recursos del lugar donde quieras ir por ejemplo en la luna seguramente sería muy difícil ¿no? porque su atmósfera es muy tenue y a lo mejor los recursos con los que cuenta no nos podría abastecer quizás un destino más favorable para ello sería Marte tiene una atmósfera también tenue pero no despreciable y también nos podría servir a partir de ahí empezar a a generar los recursos como el oxígeno que necesitamos fuertemente la vida en general aquí en la tierra para poder empezar a poder esperar allá pero no no veo tan viable empezar a fabricar una atmósfera sobre todo por los altos costes que tendría ¿no? de llevar los recursos a eso ya podría hacer generarla ahí en situ pero no llevar esos recursos al lugar donde queremos formar esa nueva atmósfera ¿tú qué opinas? Sí en ese particular pues no es viable la verdad no es viable porque no sé habría que hacerse más bien como la película del Martian la que hizo un pequeño domo donde se pueda habitar las personas creo que sería lo más factible pequeño domo o algo así un lugar lugares donde se puedan habitar las personas pero por ejemplo hacer una atmósfera en un planeta es un proceso muy complicado y que no se generaría de la noche a la mañana tomaría cientos incluso miles de años según mi pensamiento además de que Marte no tiene la suficiente atmósfera creo yo es un planeta mucho más pequeño que la Tierra para poder retener lo que es la atmósfera habría que tomar en cuenta eso también este pero muy 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 difícil creo que lo mejor sería hacer un pequeño domo donde habitan las personas y eso que tiene grandes costos también o donde las personas están ubicadas pues un lugar proteger esa área para que la para proteger a las personas contra los peligros los peligros exteriores que presenta la atmósfera marciana y todo aquí tengo una pregunta bastante interesante dice Ingrid nuevamente la Estación Espacial Internacional dice se va moviendo o cómo se sostiene o cómo funciona no sé si vale ¿puedes complementar esa parte? la Estación Espacial Internacional se está moviendo y no se sostiene de hecho se está cayendo constantemente hacia la Tierra pero como la Tierra se va moviendo digamos que el lugar hacia donde se cae la Estación Espacial Internacional pues ya no es en la Tierra sino es un lugar en la Tierra este movimiento se conoce como órbita la órbita que sigue un cuerpo alrededor de otra en este caso la Estación Espacial Internacional está en constante caída hacia la Tierra pero la Tierra también se va moviendo y bueno estos dos movimientos se juntan y hace que la Estación Espacial parezca que está sosteniéndose en el espacio pero realmente no lo hace y es este el principio que también están siguiendo los astronautas o por el cual los astronautas están en ingravidez ellos están en una caída libre y por esa caída libre no sienten la gravedad que sentiría una persona aquí en Tierra y es ese mismo hecho de que estén orbitando el que les permite hacer experimentos sin gravedad y muy interesantes aquí vamos aquí voy a complementarte un poco también porque cuando leí esa pregunta salí corriendo buscar una esfera como que fuera la Tierra ahí le tengo una pequeña le tengo una le tengo una pequeña mala noticia a los terraplanistas pues dicen que la Tierra es plana como bien dices pues hay dos factores que inciden para que para que el movimiento de la Estación Espacial sea constante y todo eso uno es que propiamente como bien explica Manfred la Tierra es redonda no es más plana entonces otro factor que incide bastante es de que y la velocidad con la cual se desplaza la Estación Espacial Internacional es bastante rápido y como bien explica ella va en constante caída libre ella va en constante si ella no tuviera si la Tierra no fuera redonda ella no tuviera la misma velocidad ellos pasarían por acá pasarían así directo recto pero como ellos van constante caída libre y manteniendo la velocidad constante eso facilita el movimiento el movimiento de la Estación Espacial porque ellos al ir acá ellos caen caen un poco de acuerdo a la curvatura de la Tierra y con la velocidad que ellos mantienen la velocidad que mantienen ellos ahí en el espacio bueno a donde están ubicados 400 kilómetros pues permite que ellos vayan rotando cada vayan girando alrededor alrededor de nuestro propio planeta pero como les comentaba pues ahí dos factores la velocidad con la que se desplaza si no se desplazará tan rápido obviamente ellos podrían la Tierra podría atraer atraer a la Estación Espacial en mayor caída pero ellos van girando van bastante rápido y van haciendo de acuerdo a la curvatura de la Tierra entonces si la Tierra fuera plana o algo así ellos tendrían que seguir se girían recto y todo eso entonces lo cual no tiene sentido en cuestiones de bueno no soy físico pero es lo que yo más o menos he leído al respecto pero eso es lo que facilita el movimiento de lo que es la Estación Espacial Internacional si si así es vamos a ver aquí a ver te pregunta ella ¿qué estudiaste Mampro nuevamente podrías decirle sé que había entendido muy bien algunas cosas si estudio física y matemáticas aquí en México es la carrera en la que estoy estudiando y bueno además de eso me gusta mucho involucrarme con temas científicos ya un poco más duros aunque a veces no los entienda pero sí me gusta mucho en ese tipo de cosas descubrir y aprender por mi cuenta dice si pregunta aquí Teo Uribe si el Hubble va a seguir una vez pues esa pregunta la hizo él cuando estabas hablando de James Webb si el Hubble va a continuar mostrando imágenes una vez que tengamos el James Webb Sí, seguramente bueno primero depende de cuándo se lance el James Webb porque digamos que también todos los telescopios tienen una vida útil si el Hubble se muere antes de que el James Webb esté en órbita seguramente no van a poder congeniar no van a poder estar al mismo al unísono en el espacio tomando fotografías pero si el James Webb se lanza lo más pronto posible y todavía está ahí el Hubble operando seguramente vamos a poder ver a los dos viendo hacia el espacio No, y la verdad que el James Webb se ha cancelado ya varias veces y ahora está para el 2021 esperemos que este año o el año que viene por fin podamos ver esa enorme obra de ingeniería realmente y que nos va a brindar demasiado bastante conocimiento una vez ya se encuentre en el espacio que no se siga cancelando Ingrid te pregunta de dónde aquí hubo algo bastante interesante porque Ingrid estuvo comentando bastante sobre esta parte del Big Bang porque existen esas dudas pues de dónde salió el Big Bang una pregunta creo yo que bastante compleja pero sí que hay pruebas de ello tal vez podría hablar un poco de eso Sí, bueno el Big Bang no sabemos de dónde salió de hecho esa es una de las grandes incógnitas que también el James Webb podría ayudarnos a conocer más y es porque no podemos ver más allá de ese fondo cósmico de microondas vamos a ponerlo por acá creo que lo tengo aquí a la manita no, está abajo este este es el fondo cósmico de microondas bueno primero que nada este bueno ¿qué fue el Big Bang? realmente no sabemos no sabemos qué hubo en el Big Bang a ciencia cierta solo tenemos modelos teóricos y es porque no podemos ver más allá de este fondo cósmico de microondas ¿y por qué no podemos ver? bueno pues porque en un principio todo según los modelos todo el universo estuvo todo el universo estuvo compacto los bueno no había ni protones ni neutrones como les dije en un principio eran puras partículas elementales como los quarks y los electrones los botones de luz entonces en ese momento todo está tan compacto está tan caliente y los botones están empiezan a rebotar pero hay tantas partículas juntas en un espacio tan chiquito que el fotón no puede salir de esa sopa caliente conforme esa sopa se va enfriando los quarks empiezan a formar los primeros protones y neutrones pero todavía sigue todo un desorden todo está muy muy caliente como una sopa caliente es más adelante cuando se enfría que los protones se juntan con los neutrones y entonces agarran a un electrón de esta forma es como si tuvieras un montón de gente dispersada en un salón y de repente se juntan en grupitos ahora los fotones que serían como pequeños niños corriendo en medio de la sala pueden caminar con mayor libertad alrededor de esa sala e incluso salirse este momento este primer momento donde la luz sale es esa luz que queda impregnada en esta imagen que es el fondo cósmico de microondas y esto es lo más antiguo que podemos observar en el universo no podemos ver más allá esperamos que posteriormente podamos hacerlo con por ejemplo las ondas gravitacionales pero ya en un futuro muy lejano que nos permitirían conocer un poco más sobre ese pasado en el universo como fue antes pero más allá de este Big Bang por el momento no podemos ver solamente podemos teorizar los modelos pero justamente uno de los más el que da más en el clavo con esta foto que corresponde justamente donde esta pieza encaja perfectamente es el modelo del Big Bang donde todo empezó a partir de una singularidad y se llama singularidad porque nosotros bueno los físicos llaman singularidad algo que no saben que no conocen que no sabemos con precisión que es y pues para no meter la pata decimos que se llama singularidad incluso por ejemplo hoy en día con la imagen del agujero negro hay científicos que cuando tú les preguntas sobre la imagen del agujero negro ellos dicen que es una imagen que que es del horizonte de eventos y tal y evitan hablar de un agujero negro porque hay muchos modelos que te pueden explicar esa formación ya no solamente un modelo de agujero negro hasta la fecha el modelo de agujero negro es lo más parecido que tenemos y el más aceptado digamos a nivel teórico pero no tenemos una muestra experimental de uno no podemos ir a uno y ver si está ahí o no entonces el hecho de que no podamos tener una muestra así también a los físicos es como que les da el temor de decir que realmente es un agujero negro así que prefieren evitar esa palabra y simplemente dicen es una singularidad y con eso se quitan de muchos problemas porque eso significa que no sabemos que realmente sí no y hay algo interesante y eso es lo bonito de la ciencia por ejemplo en esta cuestión del Big Bang nosotros que no podemos decir hoy en día que todo está escrito o sea recordemos que la ciencia funciona en base a comprobaciones en base al uso de la física y todo eso y pueden existir diversas hipótesis pero a medida de que vaya descubriéndose más y mejores cosas de manera con clara evidencia pues se va despejando un poquito el mapa esto es como poder decirlo así de manera metafórica vamos armando un poquito el rompecabezas el James Webb va a ser parte esa es una de las principales funciones que va a tener el James Webb también poder ver hacia atrás poder ver hacia el pasado y poder deducir un poco más qué podía suceder qué pudo suceder en el Big Bang durante lo que era el Big Bang qué sucedía por ejemplo antes del Big Bang tampoco no lo podemos saber pero obviamente lo que se ha descubierto hasta el momento a la fecha de hoy en día es en base a lo que como bien explica la radiación de microondas lo otro que recuerdo ahorita es la expansión del universo que eso lo descubrió Edwin Hubble a través de su telescopio que el universo cada vez se está expandiendo más esto es como por ejemplo cuando tienes un globo que lo vas inflando y las cosas tú dibujas dos puntos y a medida que vas inflando el globo los dos puntos se van separando entonces la lógica indica que si el universo hoy en día se está expandiendo todo se está alejando en un pasado todo tuvo que estar unido entonces es parte también de la forma como la ciencia va trabajando y esperemos también de que el Hubble nos ayude a comprender un poquito más ese pasado pero obviamente no esperemos que esto va a ser de la noche a la mañana estos son estudios bastante rigurosos son de estudios científicos y que una vez que podamos tener y comprender un poco mejor eso pues se van a divulgar en su momento me imagino yo aquí Ingrid puso un comentario nos gustó que bueno que nos participó bastante que súper que bien según la filosofía dice que si nació no solo no nace solo y por tanto no existe vamos a la parte filosófica pero si siempre estuvo si siempre estuvo no nació y si nació no existió entonces no hay explicación pero siento que tenemos teoría aún no completas no sé si hay tengan una explicación y si necesitamos investigar más e invertir más en estos temas tal vez tengamos más posibilidad de llegar a una verdad exactamente Ingrid y precisamente cuando hablas de inversión el Hubble nos va a ayudar nos va a ayudar un poquito más en ello si de hecho por ejemplo una de las teorías más más locas también alternativas al Big Bang o quizás no tan alternativa pero que la podría complementar es que hasta bueno el modelo del Big Bang sería un modelo creo que se llaman creacionistas que es de que de la nada surge todo igual que algunas religiones por ejemplo podemos decir que de un momento empieza todo pero hay una teoría que sacó Roger Penrose hace unos años donde explica que el universo empezó de una singularidad y va a terminar en una singularidad y esa singularidad a su vez va a volver a crear otro universo es una especie de ciclo que se va repitiendo y es una teoría bastante interesante a nivel matemático pero que nos falta muchísimo para poder comprobar una teoría así pero pues ahí está otra 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 respuesta que te podría dar Roger Penrose sobre esta pregunta estas cuestiones y si todo tiene un fin o un inicio tenemos una consulta acá tú sabes si es algo sobre la emisión que se está realizando desde junio de este año hasta junio del 2021 que es enviar un meteorito no han dado mucha información creo que bueno el meteorito sería un asteroide me imagino ah sí bueno en concreto no sé si hay alguna misión de planera desde este junio porque bueno la misión que platiqué hace un ratillo fue de OSIRREX y OSIRREX ya lleva bastante tiempo en el espacio ya tiene rato que fue lanzada y bueno las noticias actuales son de que ya está en bueno ya de hecho ya tocó el asteroide VENU para recolectar muestras de su recolito pero de ahí en fuera no conozco alguna otra misión a lo mejor tendría que checarlo las misiones que se hicieron por ejemplo en junio que fueron muy sonadas fueron las de las tres las tres misiones a Marte la de NASA la de la India y creo que la China si no mal recuerdo de ahí en fuera no 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 me suena pero tengo que verlo quizás hay alguna por ahí o no sé si se refería bueno la verdad es que ese particular yo desconozco también si hay algún tipo de misión de de ese tipo ahorita lo que sí sabemos que son hay observatorios que constantemente están revisando viendo el espacio por si hay algún tipo de de peligro que pueda representar que se dirija acá en la tierra en ese particular yo quisiera animar a las personas de que cuando lean ese tipo de noticias ya leí una noticia casualmente hoy en la mañana que viene supuestamente un asteroide que la NASA advirtió supuestamente de que viene una hacia la tierra de un post que mire por ahí en uno de los grupos de astronomía y en ese particular yo le sugiero a las personas de que no crean todo lo que vean revisen bien las fuentes este tipo de noticias se han regado podríamos decir bastante de que viene algo hacia acá y todo eso quieren crear un tipo de pánico o lo que lo hacen para querer llamar la atención eso es una manera bastante irresponsable podríamos decir de querer este divulgar divulgar este este tipo de tema y que realmente nos llevan al caso pues yo le comentaba el otro día a unos colegas que desde el año 2000 la tierra se va acabando ya como una 20 veces 20 veces que va a pegar un el asteroide o otro otro momento de que viene bastantes teorías conspirativas y que realmente nos vienen al caso que cuando lean ese tipo de post ese tipo de noticias no lo crean busquen fuentes confiables pueden escribir a las páginas de divulgación aquí en la página de crónica de un comunauta para hacer algún tipo de consulta el problema es el detalle es de que cuando las personas comparten esa información están divulgando noticias que no son verdaderas y entonces esa es la parte que nosotros tenemos que evitar tenemos que evitar ese tipo de contenido salvo que cuando miremos una verdadera fuente una fuente que una agencia espacial las páginas de astronomía que sean responsables y todo eso entonces es importante que siempre que siempre antes de compartir ese tipo de contenido mejor mejor realizar la consulta vamos a ver por acá por ejemplo también algo para comentar para complementar ahí es que OSI-Rex en sus siglas la S significa security a ver déjame te busco bueno la S significa security y es que uno de sus objetivos justamente tiene que ver con la seguridad y es que el planeta que visitó tiene una probabilidad relativamente alta a lo mejor en porcentaje no es muy alta pero si tiene una probabilidad que no es tan despreciable como esperaríamos para que impacte con la tierra en la siguiente década entonces esta misión también tiene como objetivo estudiar al asteroide en la forma de cómo podemos prevenir un impacto en el futuro de este con la tierra así pues bueno entre los muchos otros objetivos que tuvo la misión este es uno de los más importantes no a corto plazo pero sí a largo plazo porque en un futuro es casi seguro que la tierra va a recibir más impactos de asteroides de hecho cada año la tierra recibe toneladas toneladas de meteoros y todo pero como sabemos la mayoría la mayoría de ellos caen en el océano porque nuestro planeta tres cuartas partes son agua no nos damos cuenta pero obviamente lo más significativo si se pueden ver que son los más grandes este representa más mayor peligro lo bueno es que como bien explica Manfred tarde o temprano eso va a suceder eso va a suceder lo importante es que estemos listos que sigamos desarrollando más tecnologías que sigamos invirtiendo en más tecnología espacial para tener más observatorios mejores observatorios también para poder poder dar esa alarma ese aviso de que algo de que algo se puede dirigir acá pero pero bueno habría habría que que esperar un poco sí aquí Joaquín un día lo invitaré bueno para una charla acá en Panamá ojalá cambien su futuro muchas gracias Joaquín ojalá pues este se pueda suceder eso si no sabes de qué estamos acá en línea podemos hacer podemos hacer uso de la tecnología una charla en línea y todo eso conozco a Joaquín él es un colega que también trabaja en estas cuestiones de allá en Panamá este seguidor de la página también y que le hace bastante divulgación especialmente con niños y jóvenes eso es súper súper importante oye qué padre sí así es es bastante activo también este año y el próximo será muy difícil seguir invirtiendo en los países debido a la pandemia COVID-19 que tendrán otras prioridades bueno la verdad que ahorita la prioridad es la vacuna pero eso tiene que llegar creo yo ¿qué empresas latinoamericanas hacen en la industria espacial? ¿conoces un poquito de eso? no realmente no conozco industrias bueno latinoamericanas que que vayan a la exploración espacial es que casi todas son norteamericanas casi todas por no decir todas pero que sí bueno en el respecto de NASA ¿no? ya en las otras agencias espaciales pues la europea pues se concentra seguramente en científicos de NASA y también en en sus propios científicos principalmente las universidades por ejemplo las universidades al menos aquí en México hay algunas que sí apuestan por la exploración del espacio de hecho este se han mandado equipos de estudiantes que como objetivo tienen la misión de realizar un satélite puede ser pequeño puede ser un Kipsa pero la verdad es que para los estudiantes y para bueno sobre todo para los estudiantes la experiencia que ganan al trabajar en este tipo de proyectos es bastante grande el otro día estaba escuchando una conferencia donde una chica que era la principal responsable del proyecto es mexicana por cierto este estaba explicando cómo fue toda su experiencia ¿no? cómo tuvieron que empezar el desarrollo del satélite de manera teórica empezar y al implementarlo se toparon con muchas dificultades ¿no? y una de las que me llamó más la atención fue la de la cámara limpia o el cuarto limpio que es donde se tienen que ensamblar este tipo de cosas porque todo lo que mandemos al espacio debe tener una limpieza bastante bastante grande sobre todo aquellos que van a visitar planetas o cuerpos que tengan potencial de vida porque si nosotros mandamos un microorganismo puede ser que estemos contaminando nuestro planeta otro asteroide o alguna otra cosa futuro entonces es por eso la importancia de los cuartos limpios y bueno este equipo se enfrentó a eso ¿no? que tuvo que conseguir un cuarto limpio y fue la primera cosa económica y con la que se tuvo que topar porque el construir un cuarto limpio no es tan 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 económico como uno esperaría este al contrario es bastante caro y bueno de ahí ellos recibieron el apoyo de su universidad para poder echar a andar ese proyecto así que fue algo bastante genial sí es importante que los jóvenes las futuras generaciones los chavalos así como ustedes los que están estudiando este tipo de carreras pues se vayan marcando cada vez más y cuando ellos a medida que ellos vayan teniendo mayor acceso a estos tipos de agencias a estos conocimientos pues ese conocimiento que ellos van agarrando van obteniendo durante esas pasantías que podrían estar realizando pues la puedan traer en sus países y puedan desarrollar también proyectos sabemos de que México tiene la agencia espacial mexicana han tenido astronautas también tengo viene mi mente la agencia espacial la brasileña también que ha tenido astronautas los peruanos los hermanos peruanos también y este han tenido ahí bueno ahorita tenemos esta parte del convenio que se acaba de firmar y que ojalá ojalá se lleve a cabo pero aquí lo que sucede la limitante principal de esto es porque la economía nuestra la de los países latinoamericanos es bastante baja comparado a los países desarrollados entonces es necesario creo yo que para llevar a cabo un proyecto para tiene que ser de tecnología espacial desarrollar lo que es este conocimiento desarrollar tecnología y todo eso en el espacio pues más bien los países lo que tienen que hacer es unirse porque así uniendo nosotros podemos ver el mejor ejemplo de esto de la agencia espacial europea donde ellos se han unido diversos países y han desarrollado han destinado fondos para llevar a cabo diferentes misiones latinoamericanos podría llevar ese tipo ese tipo de mecanismo también como decimos acá nosotros la unión hace la fuerza la unión hace la fuerza y el ir separado y todo eso implica mayores desafíos obviamente sí bueno aquí ya por ejemplo retomando lo que habíamos dicho hace un momento de la agencia espacial latinoamericana que se firmó ese es uno de los primeros pasos que yo creo fundamentales para que como región latinoamericana y del caribe pues podamos crecer en ese ámbito espacial en la exploración del espacio uniendo nuestros recursos como bien dices sí a ver preguntan acá ya casi estamos terminando se podría cultivar en el planeta rojo y evitarlo para ser vivo bueno el Big Bang ya hablamos un poco ya estuvimos hablando un poco al respecto pues que tantas posibilidades que haya que se pueda cultivar tenemos las condiciones en el planeta rojo yo desconozco bastante de ese tema solo sé o puedo hablar que por ejemplo en el caso de cultivar algo de la propia vida de un ser humano en Marte es preferible cultivar bueno hacer túneles para vivir bajo tierra ya que todo ese montículo que tendríamos arriba de nosotros de superficie marciana nos protegería de la radiación pero es todo lo que sé la verdad no sé más acerca del tema no sé si tú puedes cumplir si hay que ese sentido para hacer cultivar obviamente yo no conozco mucho el tema pero sí les voy a compartir un poco lo que he leído obviamente hay que mantener la materia orgánica que facilita un poco los cultivos aquí como la materia orgánica que nos ofrece nuestro propio planeta obviamente el planeta rojo no los tiene tiene un alto contenido en hierro y por eso es que nosotros podemos ver el color rojizo que nosotros podemos ver desde acá cuando observamos el espacio y entonces lo que puede hacerse un poco es hacer un poco de eso como comentaba hace rato de un pequeño domo y todo eso donde y tratar de crear las condiciones similares a las que nosotros presentamos aquí en la tierra pero todo eso de manera natural de manera natural en el planeta rojo no se va a poder hacer sino que va a tener va a tener que tener la influencia humana la presencia humana que tener que desarrollar un poco por aparte de manera muy bien protegido para poder llevar crear unas condiciones condiciones similares a las que usamos nosotros aquí en la tierra para poder realizar algún tipo de cultivo pero esa es parte del desafío también aquí pregunta Teo ya casi terminamos toda la basura que hay en la atmósfera de nuestro planeta afectará en algún futuro cercano me imagino que se refiere a la basura espacial Sí seguramente sí el otro día estaba dando una charla sobre esto la verdad ya no recuerdo la cifra de cuánta basura hay en el espacio pero en teoría en teoría los satélites no son tan por ejemplo porque siempre que pensamos en basura espacial nos imaginamos los satélites como los principales que están flotando ahí en el espacio pero también hay otras cosas que no son satélites que están orbitando en el espacio y que son de mayor tamaño ¿y qué tiene que ver al tamaño? bueno entre mayor sea el tamaño más va a costar que se desintegre al entrar en la atmósfera terrestre cuando entra un objeto en la atmósfera terrestre por la misma fricción que hay con el aire empieza a calentarse todo y se empieza a desintegrar pero si tienes mucho más material entonces se va a empezar a desintegrar pero no se va a terminar de desintegrar todo este es uno de los peligros de la basura espacial es esa reentrada donde los objetos grandes no van a lograr desintegrarse por completo y pueden caer en alguna zona poblada ahora viendo este tema de la basura espacial no solamente hay satélites también hay etapas de cohete porque muchas veces los cohetes son tan grandes que hay fracciones de estos que alcanzan el espacio y esas piezas quedan orbitando alrededor de la Tierra y como son objetos que a lo mejor no tenemos claros hacia dónde van a ir su órbita muchas veces no la conocemos entonces no podemos predecir con exactitud dónde van a caer es por ello que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de lanzar un cohete que todo se pueda quitar deshacer lo más posible para que esas partes sean suficientemente pequeñas para que puedan desintegrarse en la Tierra ahora bueno ese es un lado por el otro también tenemos el nuevo tema de las super constelaciones o las mega constelaciones de satélites que van a traer muchísimo de qué hablar en la basura espacial porque ahora ya lo está haciendo exactamente sí porque bueno una cosa es eso de la reentrada pero también la basura espacial en este caso estos satélites todavía orbitando sin ser basura ya están dando de qué hablar porque afectan las observaciones astronómicas amateur pero principalmente de los científicos y sobre todo de aquellos astrónomos que se dedican a la a la astronomía en radio porque esos satélites van dejando huella y por ahora son poquitos pero ya cuando lleguemos a las constelaciones donde China ponga su mega constelación donde los países empiezan a invertir en mega constelaciones ahí sí va a haber de qué hablar pero hasta ese momento no es basura ya el tema de la basura espacial como tal vamos a tomarlo cuando esos satélites dejen de funcionar y haya un montón de satélites por el espacio que no que no están siendo utilizados y que bueno nada más están ocupando una órbita que a lo mejor otro objeto podría ocupar y bueno sobre todo esto afectará o puede afectar en los lanzamientos te imaginas que vayas sacando tu cohete y de repente impactes con un satélite ahí que nada tenía que hacer ahí y es una de las cosas por las que es importante regularizar el tema de las leyes del espacio por ejemplo China ¿entramos al tema del derecho espacial? exactamente seguramente aquí hay alguien que pueda hablar más sobre el tema pero muchas veces no se tiene una legislación clara de cómo podemos usar el espacio ¿cuáles son las restricciones? y países que no llevan mucho control sobre ello podrían aprovecharse o hacer caso omiso y dejar ahí sus satélites para siempre como puede ser el caso de China sí y la cuestión es que ahora podemos ver que más países se están integrando a esta parte espacial los Emiratos Árabes que lanzó ahorita un rover o una sonda una sonda creo que un orbiter que va para Marte Emiratos Árabes la misma India está entrando bastante fuerte los chinos que también lo están haciendo entonces estas cuestiones de tecnología espacial va a ir creciendo más países y más países se van a ir incorporando y va a haber como bien explica Manfred va a haber un momento determinado que esto va a tener que ser regulado va a tener que ser regulado porque no va a ser posible que cada agencia espacial esté haciéndolo a su propia manera esa es una consideración pero vamos a ver qué va a suceder a futuro sí claro y aquí Ingrid estimada Ingrid dice y mi última pregunta dice ¿qué páginas de astronomía me recomienda que sean con información real? y gracias por esta charla es muy buena le encantó gracias a usted Ingrid por participar también sí muchas gracias Ingrid por estar por aquí páginas de divulgación de astronomía yo creo que Azafil es muy buena comparte mucha mucha información casi diario ¿no? comparte por ahí sí y es un equipo o sea no solamente eres tú son varias personas ¿no? obviamente tu página también crónica en Comunauta como les comentaba nosotros somos colaboradores de la página del profesor Julio Baizabal de Urona Red es otra página que le podemos recomendar bastante el Julio transmite constantemente hace también charlas en vivo la página de Neurona Red a través de diferentes colaboraciones Manfred ha colaborado en diversas pláticas también ahí con Julio en Neurona igualmente mi persona y también no solamente estamos nosotros dos hay un equipo atrás ahí también que está brindando charlas y todo constantemente y le recomendamos ese tipo de contenido pues la página obviamente un poquito de propaganda pero de publicidad nuestras páginas pues y las páginas a la cual nosotros estamos abocados dándole un poquito más ahí además de eso de la publicidad nuestra le recomendamos que sigan las páginas de las agencias espaciales obviamente que esos esos son los oficiales por decirlo ahí mucho del contenido que nosotros obtenemos lo obtenemos de las agencias espaciales Roscosmo la ESA la página de la agencia espacial mexicana obviamente lo que son las páginas de la NASA indiscutiblemente entonces busquen páginas páginas de ese estilo y todo eso hoy en día aunque muchos de esas páginas vienen en inglés pero ya la y el mismo Facebook nos brinda la traducción podemos ir leyendo un poco un contenido al respecto y tratar de buscar ese tipo de contenido y páginas páginas en nuestro idioma la de la de crónica de un comunauta obviamente y la de Neurona y todas las páginas que estamos afiliadas con colaborando con Julio en este particular sino también por ejemplo Wikipedia a veces puede ser un buen sitio para empezar a buscar y ya o sea igual no tomarlo como un punto de referencia tan digamos en toda regla pero ya a partir de lo que te pone Wikipedia podrías empezar a buscar un montón de cosas y es un buen punto de partida para que uno se nutre de conocimiento ahí muy bien también está Glaretum creo que Glaretum 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 es súper cierto cierto la de Glaretum es súper súper buena y hace unas transmisiones de calidad también de la luna y todo eso la página de Ulises también el observatorio en México hay una diversidad de páginas que ustedes pueden visitar ahí en la página de Neurona Julio ahí se comparte bastante las páginas nuestras de lo que nosotros llevamos haciendo dice acá bueno este Mauricio felicitaciones muy bien este estuve en la transmisión casi dos horas ojalá todos los días aprendiéramos algo nuevo sí Mauricio dale like dale like a Crónica Crónica también hace transmisiones transmisiones en vivo si digamos tal vez no estás afiliado presente haciendo una transmisión puede ser que esté haciendo Crónica una transmisión también o bien las otras páginas afiliadas que tenemos ahí nos encanta un poquito no somos tan estrictos en el sistema de estar hablando siempre lo mismo lo mismo de vez en cuando nos gusta bromear jugamos un poco y todo porque no se trata tampoco la ciencia no tiene que ser 100% estar repitiendo lo mismo lo mismo sino estar compartiendo un poco conocimientos claro que sí bueno casi hacemos mínimo unas tres transmisiones a la semana entre todos si hago transmisiones de lanzamientos de cohetes y tal lanzamientos de cohetes con los comentarios lo bueno es que Manfred se mantiene muy activo leyendo y todo eso y parte de su aplica su carrera de la física y todo si por ejemplo con en Aurona Red hacemos transmisiones de astronomía donde bueno varios compañeros ponen sus telescopios entre todos podemos estar observando lo que están viendo captar cosas sencillas por ejemplo el día de ayer Julio nos presentó con un telescopio la luna esta cosa de la luna azul que muchos llamaron bueno muchos la llaman así porque es el fenómeno donde dos lunas llenas se dan en un mismo mes es un evento bastante raro se da cada dos años y medio más o menos porque el periodo de la luna para que vuelva para que se complete para que sea luna llena otra vez tarda 29 días entonces básicamente es una por mes una por mes cada dos años y medio justamente que sea dos dos lunas en un mismo mes desafortunadamente algunas personas porque yo recibí a través del whatsapp del grupo nuestro personas que se crearon la expectativa de ver la luna color azul y esa es la parte que digo les comentaba de que realmente necesitamos necesitamos divulgar ciencia de manera responsable el crear titulares como la luna azul desde un inicio va a crear la expectativa de las personas de que van a ver los diferentes colores la luna algo que no es posible para poderla ver de diferente color eso tiene que ver un poco con las condiciones atmosféricas en las que te encuentres y la podrás ver de color anaranjado en todo caso cuando está en el horizonte cuando se está levantando y cosas así pero no la vamos a ver en el color azul pero más que todo por cuestión atmosférica se puede ver en color azul pero salvo unas condiciones muy muy especiales que pueden ser como la explosión la erupción de un volcán y esas partículas logren tener la longitud suficiente como para tapar la luz roja dejando así el paso a la luz azul nada más y entonces así podrás ver la luna completamente azul es una cosa bien rara que uno pero pero si es muy extraño habría no sé qué más conveniente o esperamos la erupción o mejor que no la existe y no la vemos azul ponemos una foto de color azul y ya si mejor usamos el photoshop y lo ponemos azul y así evitamos la erupción y en este te ponen acá gran ponencia Manfred César Mendoza dice Teo que estuvo interesante la transmisión también a propósito dice que cuando te vas a conectar de nuevo porque quieres jugar a monos con vos contigo algún día algún día dice desde Colombia Ingrid Ingrid gracias a usted a Ingrid de Colombia mi gracias felicitaciones por su atención desde Barranquilla Colombia muchas gracias vamos a invitar ahí por ahí a Emilio para que juegue a monos con nosotros no ha entrado todavía a monos me le ando corriendo porque la verdad dice que es muy adictivo y muchas veces el tiempo de uno es bastante limitado entonces después no voy a que cuando mire que no encuentro al impostor voy a andar ahí queriendo queriendo buscar al impostor hasta ese momento no me voy a poder mover entonces mejor lo evito pero bueno es excelente en el sentido práctico de monos un juego de este tipo pues mantiene es bastante entretenido para muchas personas como hablan de broma invito a que nos visiten en Colombia en especial en la belleza Santander tiene lugares muy increíbles no la verdad que Colombia tiene lugares súper súper interesantes yo lo he visto bastante en las redes y todo y sería sería excelente sería excelente de de visitar algún día ojalá se pudiera ojalá se pudiera este ya para ir cerrando este Manfred solamente una última pregunta hay algo como decía yo al inicio y con esto quisiera cerrar me llama mucho la atención y me gusta bastante el verte que ser una persona joven y como eres una persona joven pues tomaste la iniciativa de crear tu página y divulgar divulgar ciencia que me ese es un reto podríamos decir bastante fuerte hoy en día entre los jóvenes porque muchos de los jóvenes no se sienten atraídos a los temas STEM a lo que es ciencia tecnología matemática ingeniería y todo eso quisiera cerrar la transmisión y quisiera a ver si le podrías dar algún tipo de mensaje para tu generación ya que esto va a quedar grabado a tu generación de jóvenes que todavía no se animan a dar ese paso para divulgar ciencia promover ciencia eso es algo muy necesario hoy en día para poder llevar a cabo esto que le podrías decir a esos jóvenes para ir cerrando cómo se puede promover ciencia necesitas alguna especialidad para promover ciencia no yo creo que lo que necesitas es gusto por la por la ciencia en general es lo primero que debes definir porque si te gusta vas a hacerlo con o sea vas a aprender primero que nada si te gusta la ciencia tú vas a aprender vas a vas a empezar a generar esa curiosidad y empezar a investigar por tu propia cuenta y generalmente te gusta y te nace compartir eso pues adelante tú tú así bien tú date tú empieza a compartir como a ti te gustaría que te contaran la ciencia como a ti te gustaría que a lo mejor te explicaran las cosas que a lo mejor tú no tuviste la oportunidad de que alguien te las explicara así como tú hay mucha gente que no no tiene acceso a estos recursos a esta información y bueno tú puedes llegar y compartírsela y viéndolo ya desde una perspectiva de generación por ejemplo algo muy importante es que también algo que deberían hacer los científicos es que sin divulgación no hay presupuesto ¿no? así es para que podamos seguir invirtiendo en la ciencia hay que acercarle la ciencia a la población en general para que descubran cuál es la importancia de seguir generando ese conocimiento de seguir apostando a los experimentos y esa es una de las partes más importantes para mí en la divulgación y sobre todo que la gente genere un sentido crítico que no crean todo lo que les dicen así como nosotros les pusimos muchas ideas aquí ustedes siéntanse con la libertad de cuestionarlas y investigar por su cuenta y si en algo estuvimos cerrados nos lo pueden hacer saber y con mucho gusto eso nos ayuda a retroalimentarlos la ciencia no está cerrada no es cuadrada es un mundo lleno de imaginación así que ustedes tense y sean felices con la ciencia bueno gracias Manfred muchas gracias por tu chance por esta siempre programo una hora la stringa pero siempre son dos horas me faltan diez minutos todavía pero ya casi la hora anduve en el rango de todas maneras entonces sabía que iba a dilatar un poco más de la hora y todo eso pero es siempre bueno porque este es el chance que muchas veces miran la página los que siguen las páginas y miran digamos las páginas y miran el tipo de contenido pero desconocen quiénes son las personas que están detrás y este es el chance que nos permite a nosotros poder interactuar con esas personas con los seguidores de la página y poder compartir un poco lo que hemos ido aprendiendo en el camino como dice Manfred no lo sabemos todo seguimos aprendiendo y eso es lo bonito de la ciencia el aprendizaje continuo y todo eso y este es el chance que nos da por lo menos conocer a las personas que siguen y que logran compartir con nosotros y nosotros poder compartir con ustedes muchas gracias a todos pues bueno Manfred muchas gracias a ti al contrario por invitarme por estar aquí por haber este espacio para compartir y por supuesto muchas gracias a todos los que tienen por la transmisión en vivo muchas gracias igualmente que pasen una muy buena noche a todos y sigan seguiremos posteando hay más cosas que seguiremos seguiremos esto de las transmisiones vienen muchas todavía hay muchos lanzamientos todavía en el camino muy bien gracias a todos y excelente semana de trabajo y estudio les deseamos y pasen una muy buena noche chao hasta la próxima bye